Bueno, muy buenas tardes a todos, feliz sábado, esperamos que se encuentren bien. Estamos de regreso con mi papá, Daniel. Estamos filmando, el video sale mañana, sábado, lo estamos haciendo hoy, día del trabajo, el primero de mayo, y aprovechamos para desearles a todos un feliz día de trabajo, aunque no sé si ustedes sepan, pero hay países como Canadá y Estados Unidos que no se celebra el primero de mayo. Aquí se celebra el día, el primer lunes de septiembre. En Estados Unidos también, Australia, y un montón de otros países. Ahora, ¿por qué se celebran los días diferentes en los países? Y la historia es de que en realidad el primero de mayo es para conmemorar la masacre que sucedió en el año mil ochocientos ochenta y seis, una revuelta que hubo en Chicago, en el mercado del Haymarket, o el mercado de Leno, ¿no? Donde los movimientos sociales de aquella época estaban tratando de que conseguir ocho horas laborales en los trabajos. Querían el día dividido en las tres ocho, ocho de trabajo, ocho de sueño, de descanso, y ocho de esparcimiento. Y parece que en la manifestación, en la en el grupo ese, alguien tiró un cartucho de dinamita, y se armó la la represión, la policía, arrestos, muertos, después juzgaron a gente y los ahorcaron por encontrarlos culpables, aunque parece ser que no te no habían tenido nada que ver, porque no se sabe quién tiró el cartucho de dinamita tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Se eligió, como eso fue la semana de de mayo, los primeros días de mayo, se eligió el primero de mayo para este conmemorar el día de los trabajadores. Este, eso fue el problema, ese sucedió en mil ocho ochenta y seis, pero en Estados Unidos, el presidente en aquel momento Gruber, Gruber Cleveland. Ah, ese no lo conozco. Ok. Él decidió que si en Estados Unidos también se se celebraba el mismo día, el primero de mayo, iba a ser como que le estaban dando empoderando a los movimientos sociales, socialistas, de izquierda, lo que ustedes quieran llamar, entonces por eso es que en Estados Unidos y en otros países del mundo se desprendieron de esa de esa rama, digamos, y también decidieron hacerlo el primer día de primer lunes de septiembre. Labor Day. Labor Day se llama aquí en Norteamérica. Y Canadá como la cercanía con los Estados Unidos y para aprovechar el feriado que cae en la misma este y en aquella época parte del este del Commonwealth británico, o sea que todas las colonias inglesas también medio como que se adhirieron al tema, pero Inglaterra creo que no, me parece que ellos celebran el primero de mayo también, ¿no? Ok. Eso lo tengo que buscar. Pero bueno, ahí es la lesión de historia del día para que sepan por qué en algunos países se celebra el primero de mayo, en otros países no, y por qué exactamente el primer día de mayo, ¿no? Ese es el tema, fue por la revolta del mercado del Haymarket. Haymarket le habrán dicho porque sería donde vendían el heno o el pasto que comían los animales, los caballos, en aquella época, porque el nombre eso es Haymarket en Chicago. Y también a todos los que preguntan cómo va la mano, ahí va, recuperándose de a poquito, rota no está, pero va a llevar tiempo porque se va se va recuperando poco a poco, es una es una dolencia, una lastimadura de esas complicadas, vieron, ahí adentro, y parece que el ligamento se ha este estirado, no sé, pero, en fin, gracias por preocuparse, todos los que han preguntado, y sí, la puedo manejar, pero. Y ahora puedes sentir cuando está por cambiar el tiempo, porque todos los días nos dice, está por lo ver, lo siento. Sí, me agarra unos dolores ahí adentro que antes nunca me daban, y ahora con esta lastimadura ahí adentro, cuando está cambiando el tiempo que se va a alargar una tormenta, uh, me vuelve loco, me agarra un dolor, pero, y después se va, queda el dolor normal de de la recuperación, pero bueno, ¿en qué estamos? Aquí estamos, el próximo episodio de la historia de tu vida, creo que es capítulo número dieciocho, daban dos semanas que no publicamos, así que la gente estaba pidiendo, ¿qué pasó? ¿cómo sigue? Te me ponen eléctrico, no se pudo la semana pasada. Ya no estuvimos ocupados. Hay veces que no se puede, y bueno, disculpas por eso, pero van saliendo igual, no, no es el tema. Y es donde nos habíamos quedado, entonces. Hablaste sobre el negocio que empezaste en en Toronto, sobre tu trabajo. Sí, cuando tuvimos que empezar otra vez de cero. Ajá. Y bueno, como les iba diciendo, había armado esa pymes, y me había empezado a especializar después de haber probado en diferentes áreas, en las casas de construcción más, un estándar más lujoso. Ajá. Casas hechas a pedido, y me iba muy bien, pero bueno, también hice trabajos este comerciales, algunos industriales, pero eso ya es más más complicado, porque se requiere de mucho equipo para subir a altura, vieron esos list que le llaman acá los cherry pickers, ¿no? Y y se se hacía bastante complicado el tema, porque se gana muy bien, pagan más en estilo comercial, pero también es hay más competencia, y y hay compañías muy grandes que se dedican a eso. Entonces, yo también agarré un par de edificios para, me acuerdo una vez, en pleno invierno, agarramos un edificio de cincuenta y ocho pisos en el centro de la ciudad, ahí a diez cuadras del lago, y este, empezábamos a trabajar a las siete de la mañana, o sea que yo tenía que salir, me levantaba a las cuatro y media, me iba en el auto, y cuando llegábamos ahí, había que subir el edificio, todavía no tenía ascensores por dentro, y había que subir por un ascensor que es un montacarga externo, que va agarrado sobre un riel al costado del edificio, vos los has visto, un montacarga que sería más o menos la mitad de esta habitación, grandes, ¿no? Pero como estábamos tan cerca del lago, ahí corrían unos vientos, pero una locura, y muchas mañanas llegábamos allá a las siete, y queríamos subir, y había un conductor, un operador del ascensor externo, digamos, y el montacargas. Y el tipo decía, no, no podemos subir porque las condiciones del viento no lo permiten. Por ley, hay una cierta velocidad del viento que si llega a ese número o supera estos este estos montacargas externos, digamos, no, no pueden operar, porque el viento los puede arrancar del riel y se caen, ¿no? O sea que subíamos en esos montacargas ahí a la mañana oscuro, un frío, treinta grados bajo cero, con un viento que volaba, que uno sentía que le pasaban, el viento parecía que fuese una una lanza que te atravesaba, porque aparte esos elevadores no tienen paredes rígidas, sólidas, rígidas sí, pero no sólidas, son de 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 un hierro que son como unos rombos así, está todo lleno de agujeros. Como una jaulita. Como una jaula. Para que el viento precisamente pueda atravesarlo. Ya. Y no le ofrezca resistencia. Porque si la cosa tiene pared sólida cerrada, le pega el viento y lo arranca y nos veníamos abajo todo. Y sí, este, subíamos con esos a la mañana ahí, todos medio dormidos, electricistas, plomeros, los que hacían paredes, en fin, todo lo que es la gente de la construcción. Y me acuerdo que ese edificio pleno invierno no le habían podido llegar a terminar ningún tipo de sistema de calefacción. O sea que adentro de cada uno de los apartamentos le habían puesto unos calefactores chiquitos eléctricos que no calentaban nada. Trabajábamos pero con un frío todo el día que ahí me acuerdo que yo me empecé a sentir mal. Empecé a toser, a toser, y justo un fin de semana que teníamos planeado con mi esposa un viaje a pasar el fin de semana a las cataratas del Niágara. Nos habían regalado una entrada para dos días en un hotel. Una estadía gratis, veíamos. Y nos fuimos y estábamos ahí en el Niágara y yo me sentía mal y no podía dejar, tosía, tosía, y una mucosidad constante, le digo a mi esposa, vamos a ir a a la licorería, vamos a comprar una botellita de whisky, a ver si lo mato a este virus de un huiscacho. En vez de ir a la farmacia. A la licorería. No, qué farmacia, whisky primero, viste. Así que me tiré uno, uno, un par de whisky y no pasó nada, seguía empeorando y cada vez me sentía más mal, así que le digo, vámonos, vamos no, a casa. Y vinimos manejando y no, no pude ni siquiera llegar a mi casa, en el camino le tuve que decir, llévame la oficina a la clínica, y el médico ahí me vio, me me ocultó, me dice, usted tiene una neumonía, así que váyase a hacer radiografías, y me dio unos antibióticos, unos, unos torpedos así, de quinientos miligramos, unas cosas blancas, estuve tomando cuatro días y no me hizo ningún efecto, y regresé al médico y me dice, no, los antibióticos no están funcionando, la radiografía mostraba que tenía la neumonía, me dice, le voy a cambiar por otro antibiótico que va a tomar siete días, es un antibiótico nuevo, y me explicaba, él dice que cada vez los antibióticos hacen menos efecto, porque el peligro está en que como le le están dando tanto antibiótico a los animales, para protegerlos de la de las enfermedades, las infecciones, y nosotros consumir la carne de res, de pollo, inclusive de pescado, porque a los salmones también le dan, en los criaderos, está todo lleno de antibiótico, entonces, como lo vamos ingiriendo en en cantidades muy pequeñas, los virus se van haciendo inmunes a los antibióticos, porque no le estás dando antibiótico pesado de golpe, sino que al consumir eso con antibiótico, el virus no muere, y se va acostumbrando al antibiótico, y después, cuando realmente hace falta una dosis de ese antibiótico, el virus está inmune, no le hace ningún efecto. Entonces, sí, estuve trabajando con neumonía, lo que se llama neumonía ambulatoria, ¿no? Y ni cuenta me había dado, así que para que se den una idea como uno acá no puede parar muchas veces y tiene que seguir y bueno entonces este sí estábamos trabajando después muchos trabajos este en casas nuevas como ya les digo y por ese entonces estaba trabajando con un constructor que me daba mucho trabajo muchacho y se le presentó a él una propiedad muy grande una casa de casi veinte mil pies cuadrados que son casi dos mil metros de construcción y me dice si la podía hacer le digo sí déjame ir a verla y te paso el presupuesto fui a ver esa propiedad y resultó ser un presupuesto de sesenta mil dólares para hacerle la terminación solo interna interior afuera no era otra cosa fuera otro precio así que me había salido otro trabajo también que de una señora que estaba haciendo una renovación grande en su casa y bueno y justo le habíamos terminado de hacer el trabajo a la casa privada de este constructor o sea que terminaba ese y se nos presentaba una ventanita de dos o tres semanas sin nada que hacer y ahí fue cuando hicimos el viaje a la argentina que te acuerdas que si cuando fueron dos mil nueve o diez años atrás se dice fue justo un viaje que hicimos cuando en argentina también había un problema porque nos hicieron bajar del avión todo con mascarillas la verdad que hay fotos que estamos bajando del avión con la mascarita con las y el mismo problema a mí le han pasado diez años y el mismo problema que hoy no se conseguía a alcohol en gel en las farmacias y no se conseguían barbijos y los que se conseguían cuatro o cinco veces el precio normal hoy estamos con el problema este del COVID-19 y otra vez es el mismo caso no se consiguen y si se consiguen le han subido el precio a las nubes pero bueno entonces antes del viaje estábamos este terminando la casa del del constructor me acuerdo que me estaba ayudando Ashley tu hermana un día de primavera un día hermoso y le digo Ashley mira qué lindo día vámonos vámonos a casa que son las dos de la tarde no hace falta quedarse tan tan tarde me dice vamos papá se sube al auto tenía un vento un jet a diésel y manejaba ella y veníamos por acá y a tres cuadras de casa estábamos parados en una luz roja no llovía no pasaba nada un día hermoso y de golpes de golpe nuestro auto voló ok vino una por atrás con una suv creo que era una nissan murano una nissan pack finder una cosa de esa una camioneta grande y nos dio con alma y vida de atrás este bueno yo iba en el asiento del pasajero mi hija iba manejando y no nos nos subió al auto que estaba frente de nosotros porque con el golpe ese le dimos nosotros quedamos hecho como un sándwich y yo ya que andaba medio mal de la cintura ahí sentí como que me clavaron una daga pero un golpe y un dolor pero que yo me quise bajar del auto y digo bájate vos llena toda la información de los seguros y todo eso porque la policía cuando es un accidente así que no hay heridos graves ya no viene más digamos pide que por favor se arreglen los ciudadanos entre ellos cambien la información y después cada uno con sus compañías aseguradoras así que bueno este se bajó ella se sacaron fotos cómo fue el accidente y nos fuimos ahí a un estacionamiento los vehículos perdían todo tipo de líquidos pero andaban o sea que fuimos un estacionamiento terminamos de cambiar la información y nos fuimos a casa llegamos el auto llegó después lo tuve que llevar al departamento de policía para hacer el cómo se llama el reporte cierto el reporte de cómo fue el accidente todo para que la compañía de seguro también tenga una constancia no y bueno sí quedé bien adolorido de esa pero ya llegaban las vacaciones así que nos fuimos a la argentina de vacaciones estuvimos dos semanas vos fuiste con una amiga ya estuve más tiempo y sí con la molestia esa vieron del golpe y todo eso y bueno unas lindas vacaciones llegamos de regreso y justo me tocó empezar la renovación así que esa casa la empezamos y cada día me molestaba más la espalda así que fui a ver al médico no me encontraron nada digamos grave me dice fue ese el golpe fue un movimiento más o menos algo como esto de haber sido que se habrá salido del lugar como se llaman las vértebras de aquí abajo las lumbares y bueno terminé esa casa y tenía que empezar la casa grande la de dos mil pies y me llama el constructor y me dice daniel puedes ir a preparar el área donde van a poner las molduras de yeso las decoraciones las cornizas y hay que ponerle un producto especial para que se peguen mejor y cuando fui ese no me pude bajar del auto ya directamente no podía bajar no abrir la puerta y quería estuve como media hora tratando hasta que pude bajar con un dolor y hice lo que había que hacer pero ya directamente no no podía funcionar así que bueno de vuelta al médico fisioterapia que patatín que patatán y de golpe y porrazo prácticamente ya no pude caminar quedé semi postrado y no podía estaba sentado en el sofá aquí y no podía llegar a la cocina hacerme un café con leche caminaba agarrándome de las paredes así que como ya les había explicado el trabajo mío requerí y requería mi presencia todos los días en el lugar que estábamos operando y no 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 podía no no hubo caso y le tuve que decir al al constructor que no no iba a poder hacerle el trabajo y tuve que frenar todo o sea que ahí se terminó la operación de la pymes y ahí se terminó la entrada de dinero una vez más era la el destino quien lo hubiera pensado después de haber manejado cuarenta y pico de años en canadá con todo tipo de climas y condiciones climatológicas jamás había tenido un accidente y un día de primavera con un sol radiante en una calle que tiene seis seis carriles dos para doblar a la izquierda y cuatro para seguir y ven una luz roja ni siquiera rodando mi auto que venga alguien de atrás y me pulverice de esa manera es como que uno dice bueno hay que creer o reventar es que no solo hay que luchar contra las adversidades parece ser de empezar un negocio y conseguir los clientes y todo lo demás sino que contra todas las situaciones cósmicas que parece ser que también regulan la vida de uno porque si no no se entiende esta ya era la tercera que me sacaban del juego habiendo estado funcionando muy bien el negocio y sin haber sido culpa de uno o sea mala administración o incapacidad o falta de seriedad nada de eso un accidente callejero que bueno me dejó planchado este el problema más grande es que claro esta casa para funcionar necesitaba una cantidad de dinero mensual importante si se quiere y cuando uno llega al punto que se siente imposibilitado que no puede este ganarse el sustento traer el pan a la casa ahí se empiezan los problemas cerebrales digamos mentales y ese perro me tiene pero está jugando está jodiendo bueno así que si mi esposa trabajaba ya estaba trabajando en una iglesia cristiana digamos evangélica o sea que el salario de ella no era una cosa extraordinaria ¿no? y con lo que digamos ella producía no se podía sustentar todo lo que hacía falta así que llegó un período de endeudamiento o sea que a vivir como decía yo me levantaba a la mañana y decía bueno a ver hoy hoy nos comemos esta ventana mañana nos comemos esta puerta pasado mañana nos comemos la otra ventana porque le tenía que ir pidiendo dinero al banco sobre la propiedad o sea que rehipotecar si se quiere acá tiene otro nombre es un préstamo un equity loan que se llama o te lo dan pero hay que pagarlo y si no lo pagas eventualmente te van a venir a decir charly salir de tu casa que la vamos a rematar y nos vamos a cobrar así que bueno si así anduve encima el tema de la fisioterapia me tenía loco todo eso porque toda la semana estaba ocupada me venían a buscar aquí taxis y vehículos que se dedican a hacer el transporte de personas que no pueden manejar no yo no podía manejar y eso lo pagaba toda la compañía del seguro del auto ¿no? o sea que en ese sentido la fisioterapia todo eso estaba a cargo del de la aseguradora del auto y y bueno era fisioterapia y era médicos y especialistas y llegó un momento que apareció una propaganda no sé dónde una máquina que supuestamente para de 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 contractar para estirarlo a uno cuando tenía problemas lumbares así que le pedí a la compañía de seguro si podían hacer el el pago de ese tratamiento me dijeron que si ningún problema y me iba a hacer este tratamiento que fueron veinte sesiones y a uno lo ponían ahí con un arnés entre las piernas todo acá en el pecho y te hacían acostar en una cama y te enganchaban unos cables y la máquina empezaba a tirar de los dos lados como aquella máquina de tortura de la edad media que le daban a la como se llamaban que le daban a la a la rueda y al tipo lo estiraban de las piernas y de la lo mismo pero solamente que del torso y de la cintura me estiraban así y cuando terminaba la sesión me decían bueno ahora se tiene que acostar en una camilla y le vamos a poner hielo y me bajaba de la máquina pero no podía caminar porque quedaba como paralizado de lo que te estiraba esa no funcionó seguí con los problemas tuve que contratar una compañía de abogados para el tema de de los seguros quien me iba a pagar todo el daño la pérdida todo esto fue fue una pesadilla pero una pesadilla de esas que no tienen nombre este la cosa duró casi tres años poco a poco fui recuperando me ayudó mucho todo lo que fue la piscina en la en el agua hacíamos fisioterapia en el agua este remedio ya no los tomaba más porque me daban esos opiólides y todas esas cosas que son aditivas o sea que yo digo bueno así se me va a pasar el dolor pero voy a terminar adicto a toda esta porquería o sea que eso tampoco lo tomaba aparte de todo eso sucedieron todas las cosas que cuando uno está en la mala vieron pisa M y se resbala dice el refrán y fueron la época de que mi mamá ya estaba bastante enferma ella había terminado sufriendo de Alzheimer si estaba en una residencia en Montreal o sea que se enfermó mi mamá de crianza que estaba acá en mi casa ella sufrió de cáncer tuvo en ACV en fin este quedó paralizada en la cama situaciones este que encima de estar sin recursos y en esa situación con el cerebro uno este reventado de pensar que no hay peor cosa para una persona que no puede llevarle el sustento a la familia por lo menos para un hombre y creo que para una madre tal vez que esté en esa situación también nunca le tuve temor a emprender situaciones de riesgo y situaciones este como ya les habré contado y se habrán dado cuenta en mi vida bastante dramática pero lo peor es que cuando uno dice que está la situación empiojada y uno no puede trabajar que a uno le falle el cuerpo digamos solamente o que 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 no se le pueda hacer frente a la a la adversidad de esa como se tiene que hacer frente decir bueno si me fundí voy me busco un trabajo me pongo a hacer lo que sea vieron si me dicen mira treparte a la hacen a la torre cn allá arriba y te damos tanto me trepo no hay problema o anda manejate un camión arriba de las carreteras de hielo allá en el norte me voy pero cuando uno queda en una situación donde no te podés mover ese es el el drama encima de que no podés sustentar a la familia estás con el dolor y la agonía esa y mentalmente es este es muy difícil los médicos que vi fueron pero porque el tema es de que la compañía aseguradora me mandaba a ver especialista para para ver si lo que yo tenía realmente era verdad o era toda una farsa y para cada médico que me mandaba a la compañía aseguradora mi abogado me mandaba a un especialista del lado nuestro o sea que yo cada vez que tenía que ver a un médico hacer algo lo tenía que hacer por doble uno por la compañía de seguro otro por nosotros uno por la compañía y bueno así que fue 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 difícil esa este poco a poco fui saliendo pero ya digamos no con la misma fuerza de antes empecé a poder caminar al cabo de dos años dos años y medio pero había quedado doblado hacia atrás vieron cuando usted agarra una banana y la pone con la curvatura hacia atrás bueno así así había quedado yo me paraba y mi torso se iba para atrás y se curvaba como si me estuviesen tirando tirando de atrás digamos como si me estuviesen jalando hacia atrás y una posición terrible o te acordás que me paraba y queda así quedaba para atrás y con dolor porque era como que los músculos estaban tensos como cuerda de guitarra parecían así que digo bueno al menos puedo caminar pero no podía trabajar este caminaba así por la calle y la gente me miraba como que este tipo está todo descojonado vieron estaba parecía una cosa que estaba mal armada como había quedado todo torcido y ese fisioterapia y fisioterapia y fisioterapia y prácticamente todos los días de la semana tenía fisioterapia hasta que finalmente bueno este se fue arreglando poco a poco mucho ejercicio de a poquito poco a poco y más o menos me normalicé así que ahí ya también se terminó todo este tema del del juicio del del tema aquí en Canadá no es como en Estados Unidos vieron que en Estados Unidos un juicio así me hubiesen tenido que pagar quién sabe cuánto acá el sistema funciona de otra manera hay topes hay límites había problemas en calcular cuál había sido mi pérdida porque como yo no tenía un trabajo estable si se quiere era un emprendedor tenía una pyme trabajaba por cuenta mía ellos decían bueno sí pero nadie nos puede garantizar cuántos contratos usted va a tener en el año o cuánto más o menos este de la forma que uno lo mire eventualmente ellos me este cómo se dice cuando te te pagan te reembolsa no hay otra palabra pero sí pero es cuando vos te pasa algo y la persona responsable te tiene que pagar al final me terminaron este pagando pero nunca lo que yo había perdido y y lo que menos me imaginé es que bueno lo que costaban cada una de esas visitas médicas que yo hacía porque cuando yo le dije al abogado cuánto me va a costar todo esto ellos te dicen no no tienes que pagar nada nos arreglamos al final del juicio lo que ellos cobran digamos es el veinticinco por ciento del total sí pero lo que no te dicen que la parte de todos esos médicos y esas cosas a donde ellos me mandaban no está incluida en eso y al final cuando me pasaron la cuenta había visitas a un médico que yo había hecho por diez minutos a un especialista seis mil quinientos dólares cuatro mil quinientos dólares dos mil ochocientos así las cifras lo que así que bueno lo más importante para mí no era eso sino de poder volver otra vez a las andanzas vieron estar en condiciones físicas como para poder empezar nuevamente a generar algo de dinero cuando yo le decía a la gente de las compañías de seguro nos reunimos me acuerdo de una vez nos reunimos en el centro con un mediador la compañía de seguro todos ahí y fui con Ashley con mi hija porque ella también había estado en el accidente y la señora misma del seguro me decía el caso suyo lo que a usted le ha sucedido y lo que usted cuenta de su vida dice en treinta y cinco años que yo soy las que ajustan las cuentas del tema de los seguros nunca había un caso como el suyo me decía es increíble la vida que ha tenido usted porque aparte cuando uno empieza uno de esos juicios tiene que ir a ver a estos psicólogos y a esta gente y le hacen una radiografía de su vida desde el día que usted nació y se puede acordar desde quiénes eran sus padres sus abuelos de dónde vinieron dónde nació toda la vida les tuve que contar la vida así como se las he estado contando ustedes en el episodio episodio por episodio así a los psicólogos y los analistas de la compañía aseguradora y de la con los nuestros también y y bueno como habré estado de mal en ese momento que una vez que me pasaron el 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 diagnóstico de un de un psicólogo pero noventa y nueve por ciento negativo en ese momento el tipo decía no este este hombre mentalmente no se recupera más bueno de entonces de ahí empezó el tema de que lo que ya me podía empezar a mover un poco ya que me iba a dedicar volví a verlos a mis a mis contratistas a mis constructores y en ese lapso de tres años que habían sucedido bueno uno no puede tampoco culpar a nadie porque en este país la vida no se frena por una persona que tiene un accidente vieron estos son sistemas que no 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 hay piedad como quien dice ellos construían y tenían que entregar y no lo iban a estar esperando a daniel que buenamente se recupere para que pueda volver a su trabajo o sea que el que más trabajo me daba me dijo mira yo ahora ya hago las cosas diferentes y no contrato lo mero carpintero pintura contrato una compañía que ellos se encargan de contratar todo y así yo me desligo de todo eso y no tengo que andar lidiando con cada una de las de los tres de las de las profesiones digamos no así que me dice tú tú lo que vos hacías antes para mí ya no existe porque no ellos se encargan de todo así que a ese ahí perdí al otro que también me daba mucho trabajo que era ruso me dice mira la situación cambió mucha porque ya los inversores de rusa de rusia perdón ahora el gobierno canadiense les pide que sus cifras de más de diez mil dólares tienen que justificar con documentación de dónde viene de dónde la trae porque al principio parece ser que la traían y se había terminado la unión soviética se había abierto todo eso con el tema de gorbachov y todo aquello y empezaron a sacar guita de este quién sabe de dónde entonces ahora se había un control muy grande en canadá y se había secado también esa esa napa y este constructor estaba frenado me dice no y en el mismo tiempo empecé de nuevo a tratar de conseguir constructores nuevos y qué pasó en ese lapso de tiempo hubo una entrada de aquí de inmigración de de varios países entre ellos irán irak la rusia turquía y toda esa gente que se metió en esta industria y la destruyeron porque ahora yo iba a ver constructores a los que antes le podía pedir siete ocho dólares el pie cuadrado de de superficie digamos para pintar una casa de cuántos pies cuadrados tiene ocho mil pies cuadrados bueno ocho por ocho tanto ocho por cinco cuarenta ocho por cuatro veinticuatro veinticuatro mil dólares cuarenta mil dependiendo del tamaño de la casa y ahora lo habían bajado prácticamente a menos de dos dólares el pie cuadrado o sea que yo hacía cuentas y decía pero no es una locura se ha perdido prácticamente el el setenta y cinco por ciento el ochenta por ciento de lo que uno antes ganaba en esto prácticamente ya las habían las habían bajado a las residencias hechas a pedido a las casas grandes esas casas cara las habían bajado los costos de determinación al mismo nivel un poquito más pero casi al mismo nivel que las casas que se construyen en los los barrios comunes de la casa como ésta vieron no no ya no había una diferencia que uno decía no no ahí está la la beta no así que bueno por ese lado tampoco ya no no hacía sentido seguir con eso igual había que seguir trabajando porque todavía me faltaba un tiempo para jubilarme no y así que empezamos a buscar con otro muchacho medio como que me asocié con él y empezamos a buscar para hacer trabajos de renovaciones casas antiguas que las renovaban de cocinas nuevas baños nuevos todo y después había que hacerle toda la terminación adentro y ahí había un poquitito más de carne en el hueso si se quiere para ganarse unos pesos así que si estuvimos trabajando en ese en ese rubro en ese área estuve trabajando ahí como como ocho años nueve años haciendo eso dos mil trece más o menos hasta hasta ahora y si eso fue lo que eso fue lo que sucedió la compañía la pyme siguió funcionando pero ya más limitada más más pequeña teníamos gente que nos ayudaba pero ya menor cantidad y y también íbamos más despacio porque los años vienen pero no vienen solos y uno ya cada vez que que tiene que subirse una escalera a diez metros de altura o andar haciendo cosas se le hace cada vez más difícil no es cierto así que queremos traigo unas fotos si quieres y algunas fotos de sus trabajos con este cada vez que iba en el auto y veía una obra en construcción me bajaba con mi catálogo para mostrarle a los constructores qué tipo de trabajo hacíamos nosotros y a ver si les interesaba darnos el y darnos el cómo la vamos a mostrar mira esta casa esta casa la hizo un el dueño de una compañía de seguros italiano y la construyó en la quería construida como se construye en italia con cemento y con ladrillo y la hizo así y nosotros lo hicimos toda la terminación adentro también mira todas las tinturas estas que se ven las puertas de madera los techos de madera todo eso lo hice yo las paredes en fin esta casa este fue el único ahora que me acuerdo este fue el único constructor que me que no me pagó tres mil dólares un italiano que había llegado a este país como carpintero y se ha pasado a pasar los años se dedicó a la construcción empezó con una con otra con otra y se con se convirtió en un tipo pero millonario el hombre pero me quedo debiendo tres mil dólares en esta casa linda casa acá están las famosas este oficinas todas este como una biblioteca privada una biblioteca pero está todo madera de roble y todo el color ese que le ve uno todos se lo poníamos nosotros a mano un trabajo mira lo que fue eso pintar ahí arriba en esa en esa claraboya me acuerdo que habían puesto un un andamio de cuatro pisos hasta allá arriba me tuve que subir y de rodilla pintaba la parte de la cúpula de adentro toda de toda de yeso la habían hecho una hermosura y el agujero iba hasta la planta baja no acá está estas son las famosas escaleras que yo le digo que hacíamos nosotros la pintura de estas escaleras mirá está mi mi cosito del lanche mi cajita de lanche el cooler que llevaba mi almuerzo si acá hay una escalera en espiral que venía desde el sótano y se iba hasta el segundo piso toda la tuvimos que hacer nosotros también esta fue la casa esta que se ve así en el campo era la casa que construyó un plomero un plomero el dueño de esta casa ahora cuando la vean para que vean en este país lo que puede llegar a ganar la diferencia de 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 estos países con por ahí los países de américa latina que aquí una persona que tenga una buena profesión como plomero electricista carpintero ceramistas en la pintura pero de de alta categoría puede pueden llegar a ganar lo que gana un un detista acá está mal mirado el que no trabaja no el que trabaja en lo que sea está muy bien considerado y la gente que trabaja en todas estas profesiones de la construcción o que manejan camiones ganan pero muy 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 bien y muchas veces tienen una calidad de vida que lo dejan atrás a cualquiera oficinista o a cualquiera de estos que anda con el trajecito y la corbata porque se quieren sentir señorito acá todo eso no va gente se lo cuento porque yo sé los dos mundos como como son las cosas si esta casa era del plomero en allá en el norte de la en aurora ahora sí está la casa de bolton este también un señor que era plomero había venido de italia el jovencito y empezó trabajando con como plomero hasta que se abrió una compañía para hacerle plomería a las casas nuevas y se convirtió en algo pero tan grande pero tan grande que ya está hasta se traía los calefactores de italia los word on demand los que usan en argentina en la cocina los calefones bueno este los empezó a importar de italia los primeros porque aquí no existían y calefacción aire acondicionado en fin aquí cerquita tiene el depósito aquí le pintamos todas las oficinas un lugar pero esta es la casa de ella por dentro acá está la escalera también que le mostraba mirar el mismo color que el piso aquí hay una que está interesante porque está el antes y el después a mí me entregaban lo que aquí se ve como el antes y este es el después lo que yo les tenía que entregar a la a las personas y estas son casas por dentro que están en en obra están los carpinteros trabajando en fin esta es Glen Valley esta es una de las casas que construyó Tony esta Ashley esta casa la vendí yo aunque no lo creas estaba trabajando un día dentro de esta casa ya estaba lista estábamos haciendo los los retoques finales y apareció la la realtor o la de la inmobiliaria con un matrimonio de escocia o de irlanda y la casa le habían hecho el staging le habían acá en las casas nuevas antes de venderla se hace lo que se llama staging que es como una 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 puesta en escena digamos no se alquilan muebles hay compañías que se dedican a alquilar muebles y todo lo que hace falta en una casa para ponerla bien bonita entonces los 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 de las inmobiliarias contratan estas compañías y le dicen lo que esta casa está lista para la venta armámela como si viviese gente y que quede pero bien linda con los muebles todo entonces le habían hecho eso a esta casa y la de inmobiliaria llegó y se sentó en un sillón agarró una revista y le dijo al señor recorra y me acuerdo que yo estaba en el sótano y el hombre entra y estaba yo en el cuarto de máquina hasta la caldera y me pregunta si yo le podía explicar cómo funcionaba porque en escocia o en irlanda los sistemas son distintos y yo le empecé a explicar el tema del aire la calefacción del aire acondicionado de cómo funcionaba en fin estuvimos dando vuelta hablando 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 y me dice la verdad me dice me convenciste voy a hacer una oferta en la casa y subió y la 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 inmobiliaria todavía seguía leyendo una de esas revistas de mujeres y el tipo le dice sí voy a hacer una oferta por la propiedad y se fueron y cuando vino el toni le digo toni te acabo de vender la casa como me dice y estaba eslava el ruso ketchup y me dice citón y dice daniel estuvo como una hora hablando con el señor y le explicó y lo caminó y lo llevo por todos lados y al final le dijo que por lo que él le había dicho él iba a hacer una oferta en la casa así que le tenés que comprar aunque sea una botella de vino a daniel y yo pensaba una botella de vino la la comisión aquí son el 5% y esa casa estaría como en un millón de dólares o sea digo me perdí 50 mil dólares ahí se lo ganó la de la inmobiliaria por hacer nada y de por supuesto ni una botella de vino tampoco así que pero en fin son historias de la vida no es cierto esta fue la gente está contigo me suena el nombre puede saber si podés haber ido está haddington vos viniste aquí no que estaban los muchachos no está aquí estaban los muchachos estos que hacían el el país los paisajistas que eran dos rusos y el papá de uno de los rusos se dedicaba a hacer los pisos de madera cuando venían los pisos de madera que no traían color él los lijaba y después ponía la pintura y una vez estando en esta casa con ashley el ruso viene y me dice uy qué hija tan bonita que tenés y el hijo de él era uno de los que trabajaba fuera haciendo el paisajismo el arreglando los canteros ahí todo y me dice porque no nos sentamos a hablar y negociamos a ver cómo arreglamos el matrimonio entre tu hija y mi hijo viste y le digo ashley le digo vení que te voy a vender por tres camellos cinco cabras y papá pero que están diciendo yo mira lo que el ruso me está diciendo que a ver si puedo negociar por vos para que se case con que te case con el hijo de él acá en este país viene gente de todo el mundo y traen sus costumbres no cierto y algunos traen las costumbres arraigadas que es increíble no pero así son si en esta casa fue aquí este que está pintando de espaldas que ni un empleado que yo tenía muchacho este muchacho lo tenía yo viviendo en el apartamento que tengo aquí en el abajo y él también hacía este tipo de trabajo así que yo lo tenía servicio de limusina porque a la mañana yo lo recogí aquí en la puerta de la casa lo llevaba en el auto hasta donde trabajábamos y en la tarde lo traía gratis por supuesto le pagaba veinticinco dólares la hora y este muchacho vivió acá como ¿cuántos años? 6? Bastante tiempo ya. El último año falleció el papá de él y le dejó a él y al hermano les dejó cien mil dólares cincuenta mil a cada uno y el hermano se había casado con una filipina entonces lo convenció a este que se vaya a las filipinas que allá era todo súper barato este se fue a las filipinas y se compró una propiedad para arreglarla ya en no me acuerdo en qué zona pero en las filipinas un extranjero no puede ser propietario de nada a no ser que esté casado con un filipino o sea que este tarambana que hizo se buscó una de estas mujeres y se casó con ella para que pudiera tener la propiedad pero la propiedad hubo que poner la nombre de la esposa porque ella era de nacionalidad filipina así que arregló toda la casa la puso pero y se quedó sin plata y se volvió a Canadá para seguir trabajando para poder y mientras él vino a Canadá la mujer le agarró toda la familia y la metió en la casa y agarró un abogado y yo le dije cien mil veces pero no seas boludo le digo cómo vas a ir a casarte con una mujer y poner la propiedad a nombre de ella en un país donde vos no tenés derecho porque el extranjero no podía tener propiedades ahora no sé si habrán cambiado la ley pero creo que no así que perdió todo y se empezó a dedicar a la bebida dejó de trabajar me dejó de pagar el alquiler se lo trajo al hermano a vivir con él o sea que me consumían agua luz todo y un día digo bueno suficiente le voy a ellos tenían entrada por el garaje por la puerta de costado digo yo voy a agarrar y voy a le voy a cerrar la puerta para que no pueda entrar más me fui a comprar para cambiar la cerradura y de regreso para en el departamento de policía para preguntarles le digo mire o la duda tengo este problema el inquilino no me paga así que le voy a cambiar la cerradura y lo voy a para que no entre más y el policía me dice ni se le ocurra ni se le ocurra porque la multa son veinticinco mil dólares me dice si usted tiene varias casas de alquiler son cien mil dólares la multa si usted no deja entrar un inquilino pero si tiene una son veinticinco mil y qué hago y tiene que ir a través del proceso de desalojo me dice y bueno eso fueron como tres cuatro meses el proceso hasta que vino el sheriff un hombre y una mujer me dijeron vamos golpearon la puerta y le dijeron estaba el hermano este no estaba estaba el hermano le dijeron agarrar lo básico que necesites y salir ya mismo de la propiedad sí 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 todo asustado y me dicen en el interino usted cambie la cerradura me dice el sheriff así que y pónganse de acuerdo para qué día pueden venir a recoger todos los muebles y todo lo que tienen aquí adentro así que esa fue la historia con este muchacho está una iglesia que hicimos la iglesia donde armán era el uno de los dirigentes y mira lo que fue pintar hasta allá arriba unas alturas pero la iglesia la hicimos ortodoxa no no una iglesia evangélica acá hay otra escalera de esas que hacíamos con los diferentes colores blanco y los escalones de pintura dolor de cabeza es poco hacer este tipo de trabajo pero pagaban muy bien mira acá están los los andamios esto es el andamio donde me tuve que trepar de cuando te dije esa claraboya de yeso que habían hecho que le habían hecho tantos cuerpos al andamio buena ahí arriba ahí la tuve que hacer esta es la casa te acordás que conté que no le habían hecho el baño con ducha esta es la casa aquí aquí está ashley en un trabajo almorzando comiéndose no sé si una pera una banana ella es la que ahora está esperando familia no que todavía sigue trabajando en el hospital y con casos de covid-19 y todo eso pero no pueden parar y estas son las casas que hacíamos nosotros aquí hay dos en línea y hay una tercera que se está construyendo ahí está ashley pintando el exterior también mira la mugre cuando yo les digo de la mugre que es la construcción en este país mira esta foto lo que es adentro de una casa cuando están los carpinteros y toda esa gente pero y eso es aquí hay algunas otras casas y acá eran los interiores tenían unas cabas para vino pero que era una cosa mira está la cava del guanice mira lo que es parecían cosas salidas de no sé dónde pero bueno así es para que tengan una idea de lo que de lo que uno hacía y si ese es el ese es el tema gente así que entonces después ya es como hora para terminar no ya llevamos una hora una hora entonces después aquí terminamos hoy ok y en el próximo ya hacemos el final hasta estos días como si se quiere no porque se acaba la historia que más puedo decirle llegamos al presente 20 20 vamos llegando ya al presente y bueno este todavía no terminó digamos la historia de que la casa para todo todavía hay proyectos y planes y cosas muchas cosas más para hacer pero hasta el momento es más o menos esto y después habrá otra cosa para comentarle para hablarle así que sí esa fue la la historia de todo esto de ese comienzo de cero nuevamente aquí en canadá y ese retroceso otra vez hacia hacia punto de partida si se quiere porque lo raro de las cosas es que siempre no solo a mí a mi hermano también a la familia todo lo que a uno le sucedió siempre fue por razones ajenas al control de uno cuando el supermercado fue la economía canadiense que nunca había estado tan mal hasta que nosotros decidimos poner un negocio después para la argentina con el hotel fue la caída y la hecatombe aquella del año 2000 2001 2002 que ahora aquí en toronto empiezo con una compañía pymes todo muy bien viento en popa un accidente automovilístico y afuera que quieren que les diga por eso cuando les digo yo en el vídeo uno nunca sabe cuándo le va a saltar la liebre no es cierto al cazador nunca sabe dónde le va a saltar la liebre porque usted puede ir preparado para mirando para todo lo costado ha habido y por haber y por ahí le sale entre medio de los pies y no le puede tirar y y son las partes de los emprendedores que hay que estar preparado porque por más que se hagan los deberes y se analice y se calcule y se estudie hay siempre un factor que es imposible de 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 preverlo vieron que son las posibilidades esas que son tal vez ínfimas o menores pero que existen y ahí es donde se cumple la ley de 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 murphy que dice si algo puede llegar a suceder mal va a suceder o sea que cuando uno se mete en algún proyecto me imagino cuánta gente entrará en este momento diciendo y por qué justo ahora el kobe que se han lanzado en algún tipo de emprendimiento algún negocio alguna cosa que recién estaba empezando a despegar y afianzarse y de la nada surge una cosa como esta que quién se la podría haber imaginado y a uno lo termina destrozando y poniendo fuera de actividad hay que seguir adelante no se puede frenar este sí eso es no no queda otra el próximo entonces haremos el final ya de esta serie y bueno eso es gente esperemos que que les haya entretenido y ahora salió el sol estamos teniendo un unos climas pero imposibles así que nos despedimos nos despedimos porque entonces hasta la próxima trata la próxima que nos despedimos